Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Gallardo, yo soy guitarrista mexicano, egresado de la Facultad de Música de la UNAM y profesor de guitarra durante los últimos 15 años. Te doy la más cordial bienvenida a una de las comunidades más importantes de aprendizaje de la guitarra de habla hispana. Y lo prometido es deuda. A partir de este momento tú vas a recibir lecciones de guitarra completamente gratuitas en tu correo electrónico. Recuerda que puedes contactarme a través de mi página de Facebook o a través de correo electrónico si requieres algún tipo de asesoría que yo con muchísimo gusto te brindaré. Muchísimas gracias por suscribirte a esta comunidad y espero que este material que te voy a estar compartiendo te sea de verdadera utilidad y créeme que los dos vamos a aprender a tocar la guitarra juntos.